Eros, Eros entendido como sueño, como deseo. El Eros es la fuerza primordial que domina al hombre. ¿Quién es Nicola Albinati? Yo. Yo también. No, soy yo. Soy tu nueva fisioterapeuta. ¿Qué hay de malo en querer tener una familia o en desear un hijo? A mí ni siquiera se me hubiera ocurrido hablar de ese tema, pero ya que me obligas, te diré qué opino de esos matrimonios entre maricones. Para tener un hijo he de recurrir a la fecundación asistida, ecografías, endovaginales, bombardeos de hormonas. ¡Bum, bum, bum! ¿Y por qué tanta monserga? Porque este hombre tiene los espermatozoides pequeños y medio agilipollados. No sé, me aburren los chicos de mi edad. Me parecen estúpidos. Vacíos. Vacíos. Por eso me gustan los hombres como tú. Los viejos. No, no, viejos no. Ella es mi nueva fisioterapeuta. ¿Fisioterapeuta de qué? Fisioterapeuta de la polla. No te preocupes si tienes una erección, es normal. No, no, que va. Es buena señal, significa que todo funciona. Vale, ya de alegría, me tocas los huevos con tanta alegría. ¿Y qué quieres que haga? Mira, tuve que correr seriecito y, por favor, luego vuelve deprimido. ¿Que me perdonas? Te perdono. Te traiciono y me perdonas. Lo que tienes que hacer es cabrearte conmigo, porque te he puesto los cuernos y, por lo menos, echarme de casa. Pues mira, yo te perdono. ¡Qué testaruda! Te traiciono y, por favor, luego vuelve deprimido. ¡Gracias!